Buenas tardes, Laura y Joaquín. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por brindarme este espacio y disculpame por no poder estar presente ahí en la radio. Bueno, no, no hay problema. Por ahí las agendas son complicadas a veces, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, concejal, digo, hace poquito que asumió, ¿no? Porque en realidad se sabía desde el año pasado que iba a asumir, pero en realidad asumir oficialmente fue hace cuánto, poquito, 10 días más o menos. Sí, menos de un mes. Todavía 20 días más o menos, hace muy poquito que he asumido. Bien, correcto. Bueno, y a ver, siendo esta la primera entrevista, ¿no, concejal, justamente que tenemos con usted? ¿Cómo la idea es, digo, conocerlo un poco de dónde viene, cómo se ha sentido estos días? Bien, yo vengo conformando el equipo de Adrián Rech y Lucas Quesada hace muchos años. Venimos militando en conjunto con Laura Zain y Gisela Valdés y con un gran equipo que caminamos continuamente para conocer las necesidades del ciudadano. Trabajaba, ¿no? Trabajaba antes de asumir en OSEP. Te puedo comentar que soy muy amante del deporte. Y bueno, buscando los proyectos por ese lado, que son donde es mi punto más fuerte. ¿Y qué le genera la política, no? Digo, ¿cuántos años tiene y hace cuánto que está militando, como decía? Porque esto viene ya de, por lo que explicaba, desde hace varios años, porque Lucas Quesada fue candidato a intendente hace bastante, la primera vez, por ejemplo. Exacto. Yo tengo 35 años y vengo militando más o menos de hace 11 años. Comencé con 24 años en el equipo. Bien. ¿Y por qué, digo, por qué esto de la política desde el lugar que le toque, hoy concejal, donde quizás tiene un poco más de visibilidad, si se quiere, pero en realidad viene militando desde hace tiempo? ¿Por qué? Siempre me llamó la atención la política y todo empezó a raíz del deporte. Yo en su momento practicaba atletismo y competía. Entonces, bueno, fui a hablar con Lucas para ver qué posibilidades había de que fuera sponsor mío en las carreras. Me dio una gran mano en ese punto y desde ahí empecé a caminar con ellos en conjunto. Bien. Y, digamos, su llegada al radicalismo precisamente tiene que ver con ese encuentro con Lucas Quesada o venía de antes también? No, ahí es de ese encuentro. Bien. Con el grupo. Perfecto, perfecto. Y desde ahí, bueno, 11 años a la fecha, primero dijo en OSEP, ¿no? Trabajé en OSEP, exacto. Estuve trabajando estos años en OSEP. O sea, ha sido OSEP y ahora directamente a concejal. Exacto. Bien. Bueno, ¿y con qué intenciones, con qué proyectos en mente, no? Teniendo en cuenta que es nueva en el ámbito legislativo, sería en este caso. Sí. Mira, el viernes presenté un proyecto con respecto a la laguna del Parque Mariano Moreno. Tuve la posibilidad de juntarme con un grupo de deportistas en los cuales me plantearon la problemática de la laguna, que no tenían agua y no podían remar, ya que practican kayak ahí y le tienen mucho inconveniente para poder ir a los rellunos a remar o al reservorio que está en rama caída. Ese ha sido mi primer proyecto que he presentado. Y bueno, ya ahora estoy viendo otros proyectos en la parte vial, porque hay gente que me ha hecho llegar la parte de la señalización, que no están bien señalizadas las calles, el sentido en dirección, así que bueno, estamos trabajando en eso. Bien. Y con respecto al primer proyecto que ya presentó, ¿qué abarca? Lo que me pedían los chicos, los deportistas, es que se pueda ampliar un poco más la laguna y que tenga agua durante todo el año, para que puedan practicar ahí, ya que les es más corto el tiempo para poder llegar a la laguna. Hay mucha gente que trabaja y tiene solamente la siesta para poder entrenar. Y ir a los rellunos les lleva mucho tiempo, porque tenés más o menos entre 30 y 45 minutos de viaje, tanto de ida como de vuelta. Entonces sería cortar el tiempo, porque en 10 minutos ya estarían en la laguna, arreman, vuelven y pueden ir nuevamente a su trabajo. Bien. El proyecto ya fue presentado, queda que se ha estudiado y aprobado, ¿verdad? Exactamente. Bien. Y usted piensa, ¿se va a dar aprobación a ese proyecto? Yo creería que sí. No estamos pidiendo grandes cosas en el proyecto, solamente que la laguna se limpie, se enanche un poco más y se mantenga con agua, y que ese agua sirva para que se pueda regar todo lo que sería el parque. Bien. ¿Y cuándo sería la aprobación? ¿Cuándo se vuelven a reunir para analizar? Mira, la semana que viene pasaría a comisión y después de comisión a sesión. Muy bien. Y con respecto al resto de los proyectos concejal que usted hacía referencia, ¿a qué calles se refieren los reclamos? Mira, tengo reclamos de la calle Jujuy, lo que sería Inalicán, Vinielmi, porque en ciertas esquinas está señalizada y en otras no, y se utiliza con doble sentido. Sí. Teniendo ya en las esquinas ya puesto el cartel con un solo sentido. Pero no todas las esquinas están señalizadas. En ese proyecto está trabajando. Exacto. Muy bien. Estamos conversando con Adriana Napolitano, ella es concejal de la UCR Frente Cambia Mendoza. Dijo que era deportista. ¿Y qué más dijo, concejal, al principio de la nota? ¿Deportista y...? Sí, que era deportista y trabajaba, no sé. Ah, correcto. ¿Y usted qué? ¿Atleta, más que nada? ¿Atletismo? ¿Practicaba? Practiqué atletismo, ahora hago kayak hace un año y medio y hace un mes volví nuevamente al atletismo. Bien. Claro, pero esto es la relación también, me imagino, ¿no?, con los chicos ahí de que practican kayak en la laguna del Parque Mariano Moreno. Bueno. Exacto. Bien. Bueno, ¿y la comisión? ¿Qué comisión está integrando usted? Estoy en la parte de deportes, en la parte vial y en la de desarrollo social. Bien. Y esa última que mencionó, desarrollo social, ¿ahí por dónde piensa que debe pasar, no?, un poquito la cuestión. Hola. ¿Concejal? ¿No se escucha? Está en línea, eh. Ahí se cortó, me parece. Se cortó la comunicación, vamos a intentar recuperarla, ¿sí? Sí. Paciencia, que todo se puede. Volvemos a comunicarnos con la concejal de la USA, Refrente Cambia Mendoza, que gentilmente nos estaba atendiendo el teléfono para conversar, ¿verdad? La primera vez que conversamos con ella y que nos está contando un poco de ella, de los proyectos que lleva adelante, precisamente. Bueno, cuesta comunicarnos, pero ella está en línea. Vamos a volver a intentar para retomar lo antes posible esa comunicación con Adriana Napolitano, concejal de la USA, Refrente Cambia Mendoza. ¡Gracias! 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 Vamos a retomar la comunicación telefónica con la concejal de la USA, Refrente Cambia Mendoza, Adriana Napolitano. Ya está en línea, hemos recuperado nuevamente la comunicación. ¿Consejal, nos escucha? Sí, ahora sí. Bien. Disculpame. No, está bien, no hay problema. Las comunicaciones, digamos, no suelen funcionar muy bien, que digamos, ¿no? Así que no hay problema. Pero digo, fuera de eso, estábamos hablando recién cuando se cortó que usted integra la Comisión Vial, la Comisión de Deportes y la de Desarrollo Social, y yo le decía que, teniendo en cuenta esto que mencionaba, en cuanto al desarrollo social, ¿por dónde piensa usted que debe pasar la cuestión? Mira, estamos recién viendo con Adrián para trabajar en la parte de desarrollo social, estamos a la escucha de los sanrafaelinos para poder plantear la parte de la comisión esa. Bien. No he tenido todavía la posibilidad de presentar algún proyecto o abocarme en la parte de desarrollo social. Bueno, bien, pero en base al, porque decía, en base, veremos qué solicitan los sanrafaelinos. Hasta ahora, ¿qué palpa en la gente, por ejemplo? ¿Le han dicho algo? ¿Los ciudadanos, me refiero, le han comentado algo en estas reuniones que han tenido? Mira, las reuniones que he tenido últimamente han sido más que nada con respecto a lo deportivo y a la parte vial, que es lo que he estado viendo. Bien, perfecto. Bueno, y digo, a futuro, mirando todo el año, a eso hago referencia, ¿no? Mirando todo el 2024 y fuera de esto, del tema deportivo, del tema vial, ¿qué hay que instalar como discusión, no? Discusión bien entendida, no tiene por qué, porque veo que muchas veces dice discusión y parece que tiene una connotación negativa y nada que ver, sino, digo, en virtud de buscar que se prospere en el departamento con diversas cuestiones. ¿Con respecto a qué me decías, me podés volver a repetir, por favor? En líneas generales, digo, en líneas generales, con el fin de que, ¿qué visión tiene de por dónde se tiene que centrar la discusión del departamento de San Rafael? Mira, en este momento estábamos y tuvimos reunión con la parte de vial, con lo de Cruz Roja, estábamos tratando el problema, como te decía hace rato, del sentido de dirección de las calles, planteamos también el problema de lo que sería la alcoholemia, de cómo abordar todo eso, de ver si podemos hacer reuniones y darle a entender a la gente toda la problemática que hay, para que no haya tantos accidentes viales, tratar de trabajar en ese espacio. Sí, ahí tocó un tema bastante que viene dando que hablar desde hace mucho, como es la alcoholemia, es un punto interesante, ¿piensan por ahí que hay que trabajar en más cuestiones de concientización para con la ciudadanía en ese aspecto? Sí, ahí vamos a ver qué proyectos podemos hacer para concientizar más a la gente con ese punto. Bien, perfecto. ¿Y qué visión tiene de San Rafael como departamento? ¿La gestión actual, por ejemplo? Mira, yo creo que eso tenemos que trabajarlo y lo estamos trabajando en conjunto con los bloques para poder tener un San Rafael mejor acorde y para que tenga un bienestar el ciudadano sanrafaelino. Bien, perfecto. Para acompañar también del deporte, como yo te decía, de que hayan un poco más de carreras también acá en San Rafael, que la gente se sume a participar. Bien, concejal, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted, conocerla un poco. Seguramente habrán muchas más oportunidades para seguir charlando sobre los proyectos que va a ir presentando en el Honorable Consejo Deliberante. Que tenga muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Charlamos con Adriana Napolitano, concejal de la UCR Frente Cambia Mendoza.